Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está muy oscura, ¿no? Venga, venga, que hoy toca jugación Vayan pasando Venga, que acaba la canción Hola, Jack Riddens Rubia, Keiko Loki Mara por aquí Venga, que lo paro Ay, que vuelvo a empezar y tenéis que bailar conmigo Hola guapardos y guapardas ¿Cómo estáis, preciosas? Cosita, ¿qué pasa, Max? Va a poner un poco de música después del subidón Ahora nos quedamos aquí en silencio No puede ser, ¿no? Hoy tengo una programación Que, madre mía Que tarde nos espera A ver, que nos deje sordos Que supercookies Oye, esto es muy chill, ¿eh? Un momento, vamos a poner algo un poco Con unas vibras un poco más No sé qué vamos a sacar de esto Pero voy a intentar poner algo que sea un poco Menos De dormirse Esto parece que pega un poco más ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué me comentáis hoy martes? Yo estoy super emocionada Porque hoy traigo un juego Que tenía muchas ganas de jugar Y es el American Arcadia Así que dividiremos el directo de hoy En la mitad del programa A jugar al American Arcadia Que es un juego español De Out of the Blue Studios Los mismos que hicieron El Call of the Sea Y luego la otra mitad Bueno, a ver lo que nos enrollamos con el juego Porque tiene pinta de enganchar muchísimo Es un juego de 8 horas, 6 horitas Pero ya sabéis que yo voy muy lenta Con vuestra ayuda Ojalá no me quede muy atascada Vamos luego a... Os he preparado una lista de Cozy Games Porque hoy es martes Hacer un poquito de repaso De lo que ha salido De Cozy Games Para enero y para febrero Así que como Tony Necesita Liberar mi Steam Deck Para poder jugar al Baldur's Gate Intentaremos Intentaremos no engancharnos mucho rato Para que pueda disfrutar Y nada Y que a vosotros pues hoy Daros a conocer un juego Made in Spain De un estudio Que nada Se estrenó en 2018 Y que tengo muchas ganas de probar Pinta increíble Lo hemos comentado varias veces en el canal Y ahora os haré un poco el review De que va y demás Antes de ponernos manos a la obra ¿Vale? Pero bueno voy a saludar un poquito A ver quién más está por aquí Naranjita dice Hola a todos ¿Qué tal? Guapísima Flores Poropo Muy buenas Muchísimas gracias chicos Chicas Chicas Por acompañarme hoy Os comentaba que el directo Lo dividiré en dos La jugación del American Arcadia El juego español Muy top Un point and click De aventura Muy guay Y se ha llevado muchas premios Y buenas críticas Y luego vamos a hacer Cozy Games 2024 De enero y de febrero Pero Tengo la novedad Del noticia Ya os lo dijimos ayer Que para todos los suscriptores del canal Muchísimas gracias Por continuamente Siempre hacer un esfuerzo Para Tony Para mí Nos llega vuestro amor Aunque sabemos que hay gente Que no puede hacer A todos los canales Estar aquí también Para nosotros es muy importante Pero queremos premiar a los subs Con un aquí Del juego Esto El juego está solo en Steam Y aquí me la ha proporcionado Raw4i Que es la distribuidora Y nada Y podremos hacer a final del directo Un sorteo para los subs Del que estén en directo ¿Vale? No obstante Quería recordaros Que en este canal A todos los seguidores Y a todos los subs Hacemos igual regalitos Una vez al mes Al menos Y es este domingo O sea Acordaros Hoy hacemos directo Mañana Tony Hace directo con vosotros Que se ha preparado ya el directo Que es el directo De juegos ¿Son juegos indies? Bueno Indies de una sola persona ¿No? Ah No tienen por qué ser indie Pero bueno Ha hecho juegos desarrollados Por una sola persona ¿Vale? Y os ha preparado Un listado de juegos Que mañana os enseñará Muy guay Esta mañana se ha levantado pronto Con energía Para hacer la preparación Y hoy estoy yo Mañana está Tony Luego el jueves Y el viernes Hacemos campana Porque nos vamos A Francia A celebrar San Valentín Tony y yo Poniéndonos Hasta arriba de queso Así que nos vemos El domingo Para el sorteo ¿Vale? Y el sorteo será Este super juego El Hot Shot Racing Para seguidores Del canal Así que si Os quedáis por aquí Viendo el directo de hoy Y queréis darnos Seguimiento El domingo Volver Que regalamos un juego Y luego para los Suscriptores Acordaros que tenemos Este Ver Forward Que es muy chulo De puzles Para suscriptores Y la colector De el Neo Geo Pocket Selection One ¿Vale? Así que El domingo 18 Y hoy Acabamos de hablar Por teléfono Con Dani Yu Y otra buena gente Que vamos a ver En Barcelona El sábado Así que este fin de semana Y esta semana Va a ser A tope de eventos Pero bueno Centrémonos en la sesión De hoy ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos aquí A Poropo Y al saludado Flores Hola guapísimos Jack Pro Buenas noches Buenas tú Hoy me voy a poner PC Para no perderme el detalle Por si hay que buscar ardillas Detrás de la papelera Vale Gracias Gracias Max Es un point and click Seguro que me encayo Eso está asegurado Soy un poco tocho Pero bueno No pasa nada Me lo perdonáis Bueno Voy a bajarme un poco La música Porque no me entero Ya con tanto Esto tan fuerte Lo escucháis vosotros ¿Verdad? Hola Cookie Hola Eli ¿Qué tal? Aquí tienes La banda sonora De hoy Vamos a ver Un poquito el juego ¿Vale? Ya he puesto el tag del juego Ya he avisado en redes Por favor Por favor Por favor Hacernos el favorcito Para los que queráis participar En el sorteo Y seáis subs Porque hoy Ay Tonte Aquí os he puesto El seguimiento De el juego American Arcadia Como que no estoy siguiendo No puede ser Pues eso American Arcadia Out of the Blue Games Raw Fury Son los patrocinadores Son los patrocinadores De esta aquí La mía De review Y la de sorteo Así que porfi 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 Hacer el favor De seguiros Os voy a dejar aquí En el chat ¿Estáis tomando una cervecita? Que guay Que guay Eli Y viéndome No perdáis comba Y os voy a dejar aquí el post Así que nada American Arcadia Es este juego tan guapo He estado mirando un poquito El equipo de Out of the Blue Games Es un equipo De desarrollo madrileño Y he estado viendo Algunas entrevistas Y lo que hoy He podido aprender Es que Tatiana es cofundadora Con Manuel Fernández Tatiana Delgado Ella es diseñadora Y cofundadora Ha estado trabajando En otros equipos Y en 2018 Empezaron En este equipo Del red desarrollo En Madrid Haciendo Creando un equipo Más o menos De 8 personas O así Creo haber entendido O 13 Para Call of the Sea Y ya cuando estaban Acabando de desarrollar Call of the Sea Hicieron el prototipo Para American Arcadia Así que no han tenido Mucho tiempo Entre uno y otro En cambio El equipo De American Arcadia Ha sido pues Un trabajo Muchísimo más grande Ha sido su último trabajo El release Ha sido A ver Tengo por aquí Arcadia Acaba de salir Arcadia Sí Ya me quiero equivocar Con las fechas Soy muy mala Diciembre Diciembre Pues justo salió En diciembre Ah Noviembre No sé por qué Igual había Algún Cache por aquí Básicamente En noviembre Salió Y por ahora Ya tiene Muy positivas Unas Bueno 1200 O así Reviews O sea Súper bien Yo estaba viendo Críticas Españolas Y gente En youtube Y demás Y lo ponen Entre un 8 Un 8 y medio Hay muy poquitas Personas Que le pongan Que le pongan Muchas Muchas pegas Es un juego Que ha cambiado Un poquito De registro Han evolucionado En temas jugables Veréis que hay Muchas cinemáticas Y ya veréis Que la mecánica De hacer Escenas En 2,5 De a primera persona Porque hay diferentes personajes Es como muy novedoso Pero básicamente Se nota que Es una obra Un poco más compleja ¿Y de qué va el juego? El juego es que Tienes que descubrir La historia De Trevor Un hombre normal Y corriente Que intenta escapar De un reality show De televisión Más popular Del mundo ¿Vale? La historia es que Trevor Y la gente Que vive dentro De este show Pues no sabe Que vive dentro De un show Y está todo Basado en un mundo Distópico Donde la gente Pues se entretiene Viendo a otros Un rollo Un gran hermano ¿No? Se han inspirado En el show De Truman También veréis Que hay Mecánicas Tipo Inside Y todo está Decorado Y ambientado En los años 70 ¿No? En la decoración La música Todo estaba En los años 70 Este juego Veréis que además La música Es top Hay una cosa Que está muy interesante Que yo no No lo sabía Pero lo he apreciado Leyendo las entrevistas Es que Veréis que Los diálogos Están en inglés Y también pasó Con el call of the sea Aun siendo un estudio español Veréis que está traducido En diferentes idiomas Pero la voz Solo en inglés Y por lo visto Lo han hecho Por un tema De marketing ¿Vale? Muy guay Y tiene una pinta increíble Como os digo Es un point and click La gente Solo ha terminado O estiman Entre 6 o 8 horas Para mí son 10 Fijo Ya sabéis Como soy Y tiene Compatibilidad Con la Steam Deck Así que Nosotros estaremos Transmitiendo Con mi Steam Deck Que la voy a linkear Aquí Y espero Que vaya todo bien Lo he probado 3 veces Me he grabado Y tengo Muchísimas ganas Aparte de esto Nada Muy guay Si queréis saber Un poco más del juego Y no haceros spoiler Pues os recomiendo Que miréis un poquito Algunas notas de prensa O entrevista Que se ha hecho A Tatiana Gente de A Night Games O también He visto Alguna más Que han hecho En Navi Games También he estado viendo La entrevista Que les hizo En Youtube Directamente Con Tatiana Hicieron un review Del juego Y una entrevista A Tatiana Delgado Aquí En esta En videopantalla Que también ha estado Muy bien Así que nada Muy guay La verdad Que no me he llevado Spoilers Pero sí que tengo Algún detalle Que 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 no os voy a Desvelar Por si lo queréis ver Porque nosotros Yo creo que hoy Haremos pues una horita Una horita y media De juego Vale Y voy a ponernos El trailer Sin más dilación A ver si os da El mismo hype Que a mí Porque Si no me equivoco Va a ser el primer Juego español Que juega aquí En directo Con vosotros Puede ser O que pensáis Vosotros igual Lleváis la cuenta Mejor que yo ¿Eh? Tú has jugado Al Jet Rider Y al Curso Of The Seer Rats Sí Tony Pero yo No, ¿verdad? Yo creo que Es mi primer juego Español Así que me estreno Con American Arcadia Venga Vamos a parar La musiquita Lofi Y vamos a poneros Aquí el trailer De American Arcadia A ver qué os parece Me decís Si lo escucháis Bien, ¿vale? Hola Autatang ¿Qué tal? Isma, ¿eres auto? Me lo estoy inventando Perdón Hola Isma Hola Isma Ah, ¿vos? Bonito Guapi Hola For the most popular Reality show On the planet American Arcadia American Arcadia Aquí va Bueno, pues aquí lo veis Out of the blue Games Y la gente Como os digo Lo pone súper bien Ha estado Como ha ganado O nominado A Mejor juego narrativo Tatiana Ha estado haciendo Algunas confidencias Que he visto Sobre El poder De la narrativa Dentro de los juegos Y tal Los atópicos Que Temas que nos encantan Porque en este canal Ya sabéis que nos encantan Las Visual Novel Y los juegos Que son historia Yo soy más chill Y me gusta más la historia Que La jugabilidad mecánica Dicen que este juego Está pensado Y medido A la dificultad Para que no sea frustrante Pero tenga un poco De challenge Así que Me vais a tener que ayudar Porque eso a mí Me asusta muchísimo Y nada guapis Aquí todos los Los premios Que han tenido Han estado En muchísimos eventos En la Gamescom Y demás Y muy guay Así que vamos al lío Vamos a probar Que la Steam Deck Funcione Y con vuestra ayuda Que la fuerza Nos acompañe Venga Vamos para allá Voy a cambiar aquí Luego leemos un poquito más Sobre lo que dice En la crítica Que he cogido Algunos apuntes Pero lo hacemos luego Para que no me No nos vayamos A super Spoilear ¿Vale? Espera que estoy abriendo Esto Antes de cambiar Abro la Steam Deck Steam Deck Conectada Y mando Conectado Gameplay Gameplay Conected Y Captura De Steam Deck Conected No controller Ahora sí Ay Qué amago me ha hecho Casi me da Un submonción Venga Slow connection Por eso Bueno A ver si no Nos da problema Voy a parar El vídeo De aquí Me encanta El mando Sí Lo compré No hace mucho Me decís Si lo Escucháis bien ¿Vale? Verificando Instalación De la Steam Deck Ahora me dice Start playing Ha comenzado a transmitir Vale Guay American Arcadia Vale Atrás Jugar Ok Ready Advertencia Pequeno Y por qué Tajo A dos Para experimentar Convulsiones Epilécticas Alecciones Adentados Patrones De la luz Ta 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 Vale Mando Lo escucháis Muy flojito O fuerte Con un real engine Antes de empezar Me decís ¿Qué tal Escucháis? Bien No muy fuerte Ni muy flojo Bien 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 Vale Gracias Guapis Enter Una partida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este comet es nuestro nuevo proyecto Arcadia Parece que es una ciudad de fuera de espacio Ha ha No 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 Arcadia Es una ciudad Pero Estaría Estaría Aquí En América Para grandes y pequeños En el que la tecnología Y la ciencia Vayan de la mano Con el entretenimiento Y la diversión Caspita Eso es un fenómeno Señor Walton Es un sueño Comet Y recuerda Para alcanzar nuestros sueños Tenemos que Llegar más alto que nunca Estoy lista Por cierto Tenéis la de monestim Chicos ¿Eh? ¿Chicas? Indique su nombre Edad y profesión 28 Gerente de cuentas Aunque ya no estoy seguro De eso Estoy la persona más popular En Arcadia Pero probablemente Ya sabes eso ¿Verdad? Esto es Deténganse inmediatamente Está entrando En un área restringida Ah Soy yo Soy yo Que puedo correr Entréguese Ay Salta Trevor Salta Ay Dios Chicos Corre Trevor Ay Que bueno esto Solé tener una vida mundana Mi rutina diaria Y mi vida me gustaba Esto supuestamente Es en 2023 Dos semanas antes Del horrible día Y me vibro el mando Una humedad del 53 En esta hermosa soledad De mañana de viernes Que guay Hola Anésima Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué dices? ¿Los para otro Exquisito Cabbage Breakfast? ¡Ada Buenas noches! Que guay Autodroid De limpieza Que guay Se me da bastante bien Spectrex Cuando era un chaval Spectrex No es un chaval Pero Se me da bastante bien Hobbit Un pequeño Hobbit Casa Hobbit Si es gigante Típico de América Paquete Paquete de Busby Es como una peli Chicos Que guay Los representantes O presidentes De Alquidia Los Walton Próxima parada Enca Torre Donde trabaja Trevor A ver A ver Trevor Hills Welcome To Inax Gemini Towers You've been working With us For 9 years 9 years 10 months And 14 days 10 months And 14 days Thank you For your dedication Oh 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 Still trying to beat My Spectrex high score Mitch It's just a matter of time Trevor Just a matter of time Yeah Sure Whatever Está guapísimo el juego Dicen que lo quieren portar a consolas Que ganas que esto saliera En físico Sería genial Enprises No 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 Quis No 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 de clubing either think you can have fun by yourselves without the life and soul of the party we'll try our best man nesima the automated data analyzer is the most powerful computer ever built in a technology inside nesima disfruta de face farm un besito alba my guys to look good buddy been going to the gym no need a gym to keep this rip body and shape hills jeans by the way you going to the blitz party tonight no i still have some stuff to finish here and would it kill you to have a little bit of fun once in a while sending data i do have fun sending de ira les pasa un tubo con datos todo esto es una peli sometimes i get the feeling that only absolute jerks egomanias oh didn't know you were interested in the supervisor's job i'm sending it to ada validated and i and i'm not but liam romano man you gotta be kidding me have you ever wanted to leave all your worries behind and have the time of your life while exploring the world and making unforgettable memories thanks to the arcadia edge travel grant you can experience what you've only dared to dream of because not everyone who wanders is lost the edge travel grant only in arcadia beca de viaje edge mr hills you haven't really told us anything out of the ordinary so far do you really need to go through no i know what i have told you might seem irrelevant now but it'll help you understand what they have no habrán pillado nueve días antes del día patídico volve a good morning arcadia it's another beautiful day in the city of tomorrow we're expecting a high of 75 degrees and humidity of 66 percent good to see you mr bernstein good morning trailer oh i hope you are up for a pleasant stroll along memory lake so keep those cameras ready because you might get some really really nice pics of the arcadia spire up there next stop i'm not jenny tower west wonder where this guy went hey milly have you seen gus today is he sick or i don't think so he just left early today really hey de pronto me we're gonna fall behind schedule and i'll be working over time to send all these eight of memos by myself thank you guys el compañero ha desaparecido oh oh jesus this is going to take me forever to finish i should have been home three hours ago and i still have a ton of work to do uh oh area what is this of the right a camera a right no can do anything pulsa rs to control the camera and how do you press rs pulsa tap ah pulsa tap how do you press No sé cómo es eso No sé cómo Moverlo RS Right A ver, voy a probar con la ascender No sé si RS es un... No Es RS, chicos, ¿alguien sabe? Kiko, ¿tú qué tienes, este index? ¿Sabes si RS es algún...? LV Right B Pulsa Tab para continuar ¿Y cómo lo pulso? ¿Cómo? Pero no mando Xbox No sé A ver un segundo ¿Qué es? Pulsa RS Pulsa RS en mando Xbox ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde está en un maxo de Xbox? Aquí No consentí RS Left When pressed down RS es el right Vale, lo tengo El stick Gracias, chicos Yo también lo estaba mirando Digo... Tiene que ser algo Vale, lo tengo que apretar para abajo Hey, gracias, guapis Pulsa I para interactuar con un dispositivo Hey, hey, I'm still working here Te estás mintiendo, no seas tonto Te han dicho Seis días antes de aquel horrible día Ahora ya estamos en plan vigilantes, chicos Me he puesto esto a toda bomba Y estoy aquí súper metida en el juego Me encanta Mi queridos ciudadanos Tenemos un nuevo ganador de viaje Su nombre es... Hey, ¿es no es Gus? Augustus Rainey Un manager de account de 31 años En el año Pronto, Gus Va a estar disfrutando Los beacheses prístinos Y los aguas cristales Espero que sea En un vestido de aloha Y un paquete de sombras Hmm, eso es raro Gus no estaba muy emocionado por esto Gus se ha ido al otro barrio Entonces, no me he llegado a conocerlos, ¿sabes? Me han promocionado a un supervisor Y dos días después Gus, el globetrotter, nos dejó Romano, no me odio que Gus Ha ido a mejor vida Ah, sabes Gus No es mucho de un hablador What a lucky son of a gun, though, ¿eh? ¿Eh? Mataría por ese viaje Ja, ja Uh, kill for a beach trip Right about now Anyway Make sure that reporter is ready for tomorrow, Will Ahora él ya está preocupado Algo huele a chamusquina Y le están diciendo Te están metiendo No seas tonto Cuatro días antes de aquel horrible día Alguien le está dando señales Es como una peli Sí, sí, totalmente Y eso me encanta Y eso me encanta Nadie ha oído la canción, solo él Heo, Francis ¡Bienvenido! Algo pasa raro últimamente a ver ahora tiene que haber una explicación para todo esto un día antes de aquel horrible día no se pone candente ya yo no puedo estar imaginando me todo esto te apuntas una cerveza no lo siento no puedo que mosca le ha picado dejarme en paz maldita sea saco una mosca lo están persiguiendo ves las cámaras pues tú en vez en esta acción de estos ya no están trevor te estás volviendo majareta quizás no seas tres he estado trabajando demasiado últimamente tengo que ir al médico hace años que no me hago un análisis por cierto tengo que agarrar la vela al veterinario no tengo ganas de tocar ahora puedo ir para el otro lado por llevar la contraria no hay que me voy a llevar un susto no me voy a acercar a la tele no voy a encender el droide hola Kovacs ¿me estoy volviendo loco? respira no voy a dormir bien esta noche aquel horrible día aquel horrible día las peores las más raras de mi vida pero luego el día que la carrera empezó tengo que controlarme es viernes un poco más de trabajo sabadmaña habrá acabado nos tomaremos un vaso de leche no me quiero ir a Odinet no me quiero ir a Odinet oh no Gus le dice Gus está muerto y te dice el supervisor que vayas a la décima planta y pone Gus está muerto no puedo correr madre mía no seas tonto no seas tonto le dicen el jefe estará compinchado o no ¿qué decís? escúchame Trevor no tengo mucho tiempo tan pronto entres en la sala de reuniones tu supervisor te dejará la enhorabuena porque se te ha concedido la abeja del viaje que tú no has pedido ¿quién eres? escúchame tres agentes de viaje estarán con él para preparar todo el papeleo y si te marchas con ellos nadie te volverá a ver nunca en la vida que 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 espera un segundo yo ni siquiera he aplicado para la beca tampoco Gus sigue mis instrucciones cuando salgas del ascensor es tu única oportunidad de sobrevivir espera ¿qué ha pasado? oh dios es una es una emboscada vuelve Gus vuelve para abajo no no puedo irme oh no en el intercomunicador ahí esos tíos unos agentes de viajes coge el ascensor al final del paseo y ve directo a la planta 20 pase lo que pase no te detengas hasta llegar ahí venga pues corre y no puedes correr no te detengas no me detengo chao y a la planta 20 dios que vienen chico no puedo correr más corre 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 dios cojan las escaleras que hago que hago que hago que hago cuando llegues a la planta 20 cruza el vestíbulo a la sala ADA y entra directamente en la sala del superordenador no tengo acceso no te preocupes yo me encargo de eso vale corre a la sala ADA ahí vamos el superordenador aquí no hay salida aquí no hay salida me estás escuchando ¿qué hago? espera aquí tengo que hacer una cosa no tardo ¿qué? tranquilo no estés en pánico ahora mismo vuelvo ahora tengo que hacer algo dice la chica esta no es la inútil de mi jefa cotidianos asignadas y demás disfrutando un día sin incidentes la jefa bueno vale tengo que buscar el móvil aquí igual no mucho que no entiendes he empezado con cara rara en las fotos del carnet a ver ampliar vale eres esta alguien del acceso nivel del departamento tal email no se ve muy bien vale voy a ver tengo que buscar mi móvil porque sin el móvil no le puedo a mi jefa corromper el ordenador para hacer lo que tengo que hacer vale tiene un rollo ochentero tarantinesco hacienda pelirrojo huye es como una peli si si es guapísimo dicen haz un cuelgue si en la vida de ahora nos haríamos un cuelgue con el móvil con el teléfono pero claro si esto es como super secreto no quieres dejar rastros chicos en tu chaqueta aquí aquí tu móvil aquí está aquí está aquí está aquí está uy oh no no sé qué dos veintitrés ac tres dos uno a empezar a cagarse en todo la jefa caída total del sistema hola maite guapa ahora vas a recibir el protocolo como una supervisora muy buenas que tal alcalde americano muy guapo no me escucháis chicos no me pueden pillar las cámaras vale que tengo que hacer de server a ver que hay aquí batería baja uy esperad chicos que como se me apague la steam deck la liamos a ver ya está ya está cojo mi esta cojo esto vale y que más selso selso el perro del espacio muy bien que tengo que hacer aquí venga ah vale pues vámonos pero tengo que cogerla no la puedo coger esto porque sin esto no me voy a poder mover por los sitios no a ver a ver si la rotamos ah no volver no sé voy a intentar salir bueno vamos a intentar salir o no podremos aquí sí ahora acceso concedido vale el espacio está controlado por tres cámaras tengo que deshacer cámaras y subir los vídeos desde mi teléfono el vídeo correcto la cámara correcta vale ok o sea aquí esta esta que aquí no sé cómo se cambia esto pero tengo que hacer al momento o cómo va esto esto walton a ver mirando la foto tenemos que saber para dónde vamos es hasta el final hackear de rodillas ahora supuestamente a la derecha ¿no? ¿hi no les me ¿Cómo cambio las cámaras? Tiene muy buena pinta el juego, sí, mucho. ¿Aquí está la cámara? No. Ahí está. Pero es que no sé cómo cambiarlas, ¿sabes? Veo cuáles son las cámaras. No sé cómo hacerlo para cambiarlo. ¿Ves? Vale. Ah, vale. No, esta no es. Es esta. Esta. Esta está bien, ¿no? Enlazado a cámara 3. Vale. ¿Y ahora qué? Enlazada. Vale. Pues no he hecho esto antes. Estoy bastante segura que la board de directors habría felizmente retirado a Kovacs de esta imagen si pudieran. Espera que antes no he apagado la otra cámara. No sabía cómo hacerlo. La del fondo es la de la primera. Si no te pones cerca, ¿ves? Como que le cuesta pillarla. Ahora. Es esta. Vale. Vale. Estos lados. Y si vamos por aquí. Vale. Hay una cámara con un cuadro que no veo. ¿Vosotros lo veis? El cuadro este. Tendría que haber un cuadro que nos ayude a distinguir dónde es. ¿No? Es que no veo ese cuadro ya. Igual es que no es por aquí. Es por aquí. Aquí hay otra cámara. Pero es que no es aquí. Ah, sí, es aquí. Es aquí. Vale. Guay. Pues esta. Vale. Esta es esta. ¿Quieres subir todas las cámaras? Subir. Ya puedo. Let's go. Let's go to the server room. Pero he dado tantas vueltas que ya no sé dónde estoy. Creo que era por aquí. ¿Verdad? Está interesante el juego. Meeting room. Server room. Aquí. Venga, chicos. Vamos, vamos. No conozco su código. No conozco su código. Oh, oh. Cuatro dígitos. Algo me tendrán que decir, ¿no? O estaría por alguna parte. Y no puedo saberlo de ninguna otra manera Chicos, algo Algo puedo hacer con esto A este punto que no hemos mirado ninguna pista ¿Qué? ¿Qué hago? Tendrás que buscar algo No, pero es que no puedo salirme de aquí en este momento No me da A ver ¿Y este quién era? En el despacho Pauline Volvemos al despacho Buenas noches KDJ Hoy escucho ¿Este era nuestro despacho? No Era este Ok Era este, ¿verdad? ¿Cómo entro? Aquí A ver En el despacho Jack, ¿seguro que es en el despacho? ¿Has mirado la guía o...? ¿O qué? ¿O solo crees que es así? Está de rodillas ¿Cómo que estoy de rodillas? No estoy de rodillas No sé cómo quitarme de cómo estoy ¿Alguien me da una ayudita? No sé cómo ponerme de pie Se me ha parado el juego ¿Me estáis viendo? ¿Se ha caído la conexión? ¿Estáis viéndome? Sí Offline Se ha ido Sí, te vemos Vale Bueno, pues aprovecho para mirar esto Américan Alcádia Código Servidor Estoy mirando lo del servidor Hola, ¿qué tal, jeje? Han pisado un cable por ahí Muchísimas gracias, jeje Muchísimas gracias, guapi Gracias por Gracias por esta super Subscripción Después de tantos meses Estoy mirando el código Ah, vale Ya sé Ya sé cómo es Lo tengo Lo tengo Tengo el truco Lasting Deck Offline A ver, vamos a conectar Lasting Deck Si no, no vamos a poder volver Está haciendo un ruido de ventilador que no veas Está negra Y hace ruido Está calentando Está enfriando Nos van a dejar con todo el entríngulis No sé No hace nada Que economía funciona Lasting Deck Solo hace ruido de ventilación Y está completamente negra Esto es normal ¿No? No aparece nada Ya la ha roto Totalmente No sé si se tiene que enfriar Ahora ya hace un parpadeo No sé qué significa Ha hecho un pim pim No sé qué significa Ese pim pim azul Aquí arriba Está negra La pantalla ¿Dónde lo pone? Parpadeo después ¿Qué LED? Parpadeo ¿En qué color? No lo sé Está en negro Está cargando Estaba cargando antes Bueno chicos Pues aquí a cargarla No sé Parece que está cargando Pero es que estaba cargando También cuando yo le tenía jugando No sé Igual no le da tiempo a cargar Y el rendimiento era mayor a la carga No lo sé chicos Ahora que tengo Ya sé cómo salirme de este embrollo Bueno voy a cambiar la cámara Y mientras hablo con vosotros A ver qué me contáis Por ahora Ay señor Bueno Mirad El tema está en que tenemos que mirar por la ventana Jack me ha enviado al despacho Pero no me ha dicho qué despacho Y no sé si lo ha dicho de chiripa Pero dentro había un post-it con el número Y yo en el quinto pepino Jack No, no, no Si está esto suelto Si he estado todo el rato Con la misma pose En la Steam Deck Sencillamente es que Se ha muerto Yo que sé Creo Parece ser No lo sé Lo veremos dentro de un rato Pues nada Estuvo bien El juego Estuvo bien Mientras que duró el juego Vamos a poner un poquito Lo de la entrevista Que Que les hicieron La compra siempre es de Jack Sí, Jack Que si estoy agachada Que si me vaya al despacho Eres un poco cizañero Pero se te quiere Venga Vamos a ver qué dicen Detrás del reality show Más grande del planeta Vale Voy a poner un poquito de música Así Chileando Un poquito Bajo un poco esto Sí, sí Si volveremos El tema está en que Eso está cargando No sé ¿Veis? Lo escucháis muy alto La música Venga Pues lo que estaba leyendo Dice Hacer un juego A la altura De Call of the Sea Es complicado Y las expectativas Con American Arcadia Están muy altas Algo de lo que Tatiana Delgado Confiesa ser consciente Esto fue cuando Esto fue días antes De su lanzamiento ¿Vale? Dice Llevaron la demo De American Arcadia Al festival de cine De Tribeca Y a la Gamescom Y el feedback que tuvieron Fue súper positivo Porque como habéis visto Es súper Súper cinematográfico Muy guay ¿Vale? Impone Seremos capaces de hacer algo Que esté tan bien Creo que si lo hemos conseguido Nos quedamos tranquilos Porque lo hemos hecho Lo mejor que hemos podido Dice Dice Tatiana Con American Arcadia Querían centrarse En una narrativa Que favoreciera El desarrollo De los personajes Tenía claro Varias cosas Tendría lugar En una distopia Sería un juego 2.5 Desplazamiento lateral Y ambientado En los años 70 Con películas De referencia Como el show De Truman Y la fuga De Logan Y un gameplay Inspirado en Insight Y Observation Así nació American Arcadia El concepto De base sencillo American Arcadia Es un reality show Que lleva emitiendo Muchos años Los protagonistas Viven en Arcadia Una ciudad del futuro Y utopía feliz Por supuesto No saben Que están siendo grabados Y que los televidentes Pueden seguirlos En cámaras En cada momento De su vida La audiencia En cambio Vive en un mundo gris Una sociedad Inspirada en Black Mirror Tremendamente Deshumanizada Los participantes Menos populares A quien nadie sigue No interesa Que sigan allí Así que suelen Desaparecer Misteriosamente Enviándolos A la beca esa De la isla Que los deja Caos Este es el destino Que tiene Trevor Hasta que Angela Que es la La que estábamos Nosotros Utilizando Angela Una mujer Que trabaja Para el programa Decide intervenir Y ayudarle a escapar Y ojo Porque hay escena Post créditos Así que Hay que acabarse El juego Y ver las escenas Post créditos Ahora De Blue Games Quería hablar Con esto Sobre cómo Llevar una vida Sencilla En la que no se Necesita aprobación O likes Es algo Perfectamente Aceptable Trata también De asuntos Como el derecho De la privacidad Y la manipulación De los programas De televisión Y por supuesto Algo fundamental Para el estudio Y que va En sus genes Es que trabajar En equipo Es siempre Una victoria Asegurada Recorriendo Arcadia Y el mundo real El juego Prima En el juego Prima más La observación Y la capacidad De análisis Antes que la habilidad Guay Querían hacer Un juego Donde la historia Es lo importante Y fuera accesible Para todos los jugadores Independientemente De su nivel De pericia En el teclado Yo Ajá Aquí Yo Los puzzles Tampoco son demasiado Enrevesados Para dejar Una historia Continua Hay dos tipos De vista Desplazamiento Laveral Lateral Con fondo 3D Y en primera Persona Arcadia El mundo de Trevor Es el que recorremos Con esta vista Que el estudio Ha probado Por primera vez Y que a juzgar Por los trailers Y la demo Pinta muy bien Y la primera persona Es Ángela Quien tiene la vista Las cámaras de seguridad Y puzzles En primera persona Respecto a la animación De personajes Han tenido que partir De cero Ya que su anterior Proyecto Call of the Sea Se ahorraba todo Esto al ser Primera persona Uno de esos momentos Donde se hizo muy visible Fue la hora de animar A Trevor Un tipo corriente Que le cuesta correr Y saltar Sí Pero bueno A mi ya me va bien Es algo que quisieron Reflejar en las animaciones Aunque tuvieron que adaptarlas De forma adecuada Para que no fue demasiado Exagerada Si resentiera Jugabilidad por lentitud Puesto que querían Centrarse en el desarrollo De personajes Tenemos dos protagonistas Que interactúan entre sí Y favorecían más Respecto a Call of the Sea Donde su protagonista Solo hablaba consigo misma Además la historia Se cuenta como un documental Donde a veces podemos ver Entrevistas con los personajes Sobre lo que está ocurriendo Como hemos visto al principio Con Trevor Que va saliendo así Delante para atrás Que lo va contando Que esto me gusta mucho De las series a mi ¿Cómo se hizo American Arcadia? El juego ha tardado casi 3 años En estar terminado Y ha necesitado un equipo De 25 personas Si bien no puede hablarnos De presupuestos Si que especifican Que tiene una financiación Más alta Con juego indie promedio Yo creo que se aprecia Ya muchísimo Bueno Chicos Vosotros tenéis mucha experiencia De jugabilidad Igual lo veis más que yo A mí me parece estupendo En cuanto a la estética El look de American Arcadia No es casual Sus desarrolladores decidieron Que los años 70 Sería una buena idea Por multitud de motivos Entre ellos Que no se 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 Diferenciar Arcadia Con un planeta De colores cálidos Un mundo real De colores fríos A su vez La ropa y peinados Dentro de Arcadia Son de los años 70 Clásicos Mientras que en el mundo real Van más modernos En el sentido de hoy en día Para que un título Resulte más inmersivo Y eleve la experiencia El jugador Las voces son fundamentales Para American Arcadia Contaron con actores de doblaje Con las que habían trabajado En Call of the Sea En cuanto a la música Eduardo de la Iglesia Es el encargado De la composición Con temas setenteros En el caso de Arcadia Y música electrónica Actual Para el mundo real Que por cierto Están aquí las músicas Puedes comprar la banda sonora Creo Aquí está Tienes aquí la música Para escuchar Está muy guay Mañana me la pondré Para trabajar Nos cuentan Que hay un jingle Con gran importancia Durante el juego Pero no quiero hacer spoilers O sea que Vamos a esperar A que jingle es El mercado En los juegos narrativos Con puzzles En la entrevista Contra Tana Nos explica Que el motivo Por el cual Las voces están Directamente en inglés Al igual que Call of the Sea Es por un tema De marketing Como os comentaba yo Por desgracia España No es uno de los grandes mercados Para este tipo de juegos Donde países Como Estados Unidos Alemania Reino Unido Encabezan la lista Cuando nuestro guionista Escribe Siempre lo hace Entre español Y inglés Y lo pasamos luego A un proofreader Que es estadounidense Que lo revisa Y añade expresiones Más de la época Y completamente Americanizadas Así que esto Es lo que nos cuentan Y vamos a ver Si le podemos Dar a esto Ya Si Estaba fundida Chicos Se enciende Se enciende Ué Verificando Instalación No la he roto Chicos Estaba solo fundida Steam Deck Automated Connected Are you ready Player 1 Yes Está cargando Si 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 Se había fundido Ahora me da miedo Que se me vuelva A caer Bueno Play Play Conectando Está al 1% No sé Si Se me va a fundir Si Al 0 Se me va a caer Otra vez Chicos Tengo que dejarlo Un ratito Más Pues nada Vamos a darle Un respiro A esto Vamos a darle Un respiro Porque se me va A fundir Otra vez Se me va a fundir Está cargando Está cargando Pero cuando la enciendo Consume más recursos De los que carga No Está bien No Sí Sí Voy a dejarla cargando En el original Un segundo Está cargando A la luz Directamente Voy a cargarla Directamente A Al original Un segundo Es A A A a S y la estaba cargando directamente con el usb en vez de directamente con el cargador de la sting de pero no chuta consume muchos recursos y necesita la potencia de del doc mejor cargador sí 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 bueno ahora ya los chicos estaba al 40% y con el rendimiento del otro día pero es que este juego es gigante sabes yo creo que precisa de mucho de mucha tiración pero vamos novedad bueno yo creo que os he dejado yo creo que hemos hecho lo importante son las 9 y 20 y os he dejado con toda la entréngulis para jugar a este juego otro día no 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 para play en no ya está así que nada vamos a ver un poquito más de de esto que dice la gente y a ver estáis viendo esto no y la gente bueno vamos a ver un poquito lo que la gente comenta al acabar el juego o haberse jugado un ratito y así nos quedamos con las ganas de jugarlo nosotros y haré otro ratito con este juego en directo si os ha gustado que yo creo que sí y y podemos avanzar un poquito juntos vale la gente que comenta del juego pues bueno en general la gente voy a ver en mis idiomas no hay tus idiomas recomendado dice que entre stroman entre el show de truman west wall matrix disneyland que está súper bien que tiene un final súper inesperado que los estilos de las dos de los dos personajes está súper chulo muy creativo es un cinemático platformer plataforma la estética y la música increíble muy buen juego sencillo jugar divertido con una historia interesante en los personajes carismáticos la música está bien y bien y gráficamente cumple mejor no verse el trailer así que ya tarde tarde y hemos visto el trailer el juego se basa mucho en la gran película que mejor no decir para no perder sorpresa una cosa que me sorprendió es que juegas alternando entre los dos personajes yo eso me ha parecido súper interesante la verdad el cien por cien se coge en pocas horas y algunos de los lores incluso añaden pinceladas de lore o historias que sorprenden sobre todo uno en el que tienes que abrir unas persianas y barugón te va a encantar el juego de american arcadia que hemos estado jugando un ratito increíble point and click narrativo muy guay muy guay de del estudio out of the blue que tú jugaste es al call of the sea verdad pues hoy lo hemos traído aquí en directo tengo un aquí para sortear dentro un ratillo y increíble nos ha encantado un juego que incluso fuera de oferta merece mucho la pena es español así que apoyar es nuestra industria de tantos buenos profesionales tiene y con tan poco apoyo recibe compradlo por este mundo seis claves de terceros que por lo que os vais a ahorrar no merece la pena a cambio ellos no se van a llevar sino un duro por lo visto a alguien que lo compró hace tiempo antes de diciembre había un problema y el desarrollador ha respondido a ver y jack hay un patch que lo solvía que lo solventa o sea muy guay ahí apoyando los reviews de la gente y contestando muy bien muy bien chicos muy bien sí y me encantó vendido bueno guapis pues lo vamos a dejar aquí el tema de la jugación disculpad que no se enseñe más pero bueno yo os voy a hacer que sepáis que voy a traerlo al canal otro ratito me ha gustado mucho no lo jugaré si no es con vosotros aunque sea en pijama lo jugaré con vosotros creo que es un juego súper guapo para jugar en equipo y disculpar que bueno la novatada de que las tiendec al 40 por ciento se me ha fundido en tres cuartos de hora cuando ha estado como dos días del 90 al cero yo creo que pero 40 no la real me ha bajado de golpe bueno la cuestión que no lo habíamos cargado completamente hasta ahora os ha imaginado y ha sido muy guay muy guay la gente lo pone súper súper bien así que yo creo que ya no comentaros más de lo que os hemos comentado yo creo que hay un montón de reviews intentar no mirar nada de gameplays y reviews porque hay mucha gente que ha colgado los vídeos en youtube y los vídeos de youtube os van a mostrar un montón de información del juego así que mejor no no lo veáis no lo veáis es el típico juego que para una tarde un fin de semana os lo acabáis y podréis comentar yo creo que las chicas del canal si vosotras os lo quisierais comprar os toca poder comentarlo juntas estaría muy guay lo que pasa que vamos a ver el precio que tenéis la demo disponible ahora y sólo está en empecé y vale 19 con 50 así que si os animáis ya sabéis y luego también venden la música y el art book digital muy guay ha estado muy bien hola javier felicidades buenísimas noches felicidades y buenísimas noches que es el cumple de javier de javi y chicos ahora que ya estoy de vuelta me voy a poner el obs aquí y os voy a poder hacer promociones a todos que estamos sin hacer los promociones a javi empezamos que hoy es su cumpleaños el espectro mero que tiene un canal super chachi que toca retro y en dice ver que todo y hoy es su cumple gracias a ti qué tal cómo estás que cómo se presenta al cumple has hecho algo este fin de o el fin de que viene cuando nos veamos lo celebramos juntos las felicidades y luego también tenemos aquí a a barú y va a poner barú barú aquí tenemos a barú tenemos a jack luego tenemos el podcast que hemos hecho de píxeles con los chicos os pongo aquí que aquí está jack barú y el último cartucho y tony tienen un podcast que hicieron el otro día para hablar sobre coleccionismo actualidad de retro no os lo podéis perder píxeles píxeles y barú tiene un canal de reseñas de de catálogo de coleccionismo de vhs es súper polifacético acá sí que aquí tenemos un montón de gente interesada y un montón de gente que tiene canales top top la semana que viene de descanso ya toca gracias por las felicitaciones de nada que me habéis dicho por aquí habrá que poner a la canción de cumpleaños feliz sí hay si jeje gol también estaba por aquí vamos a hacer la promo cita a jeje jeje que está aquí aún jeje guapi aquí tenéis el canal de jeje que él juega al golf pero también juega a juegos indie y luego alguna vez no es de escantilla juega a otro juego que no tiene que ver en temática golf aquí está aquí está pues muchísimas gracias chicos por pasaros hoy hoy que tenemos por aquí el tesoro de lecha nos acaba de hacer una rai con 57 participantes hola tesuritos los laurix martín besitos como estáis que habéis estado haciendo y es martes hoy no toca podcast hoy toca friki afriki verdad como habéis estado con la gran edix qué tal que habéis estado haciendo bien nosotros hemos estado jugando a este juegazo del equipo español de out of the blue bienvenidos a todos los riders y y para los que no conozcan antes o de lecha que tiene un canal con laurix martix y laurix de lunes a viernes hacen entrevistas hablan tienen un concurso que se llama forma poli hacen podcast bueno hablan de todo son muy majos y los conocimos en persona y son un amor qué pasa guapis que estabais haciendo me lleváis loca con los horarios ya no sé qué hacéis hoy es martes creo que toca friki pero me dicen aquí que estaban hablando de engloriando engorilando con saturn estabais aquí tenéis el canal de laurix y de martix y mira os voy a enseñar el juego que estábamos jugando hemos jugado un juego con la steam de pero se nos ha quedado sin batería así que dejaba todo el mundo con las ganas de seguir jugando este juego vale y el juego es el siguiente mira este american arcadia este juego del equipo de han estado tres años para hacer este juego y son los mismos que hicieron el call of the sea out of the blue en madrid y es un juego que es como el show de truman donde tú eres trevor este hombre y lo que tienes que hacer es tú vives en tu mundo y hay el mundo de fuera te está observando y cuando dejas de ser pues un personaje rollo gran hermano influyente pues se te cargan entonces un día llegas a trabajar y tu compañero de trabajo se ha perdido se ha ido le ha tocado un premio y resulta que todo es como muy sospechoso entonces tú tienes que empiezas a ver cosas raras y te das cuenta que estás dentro de este mundo ficticio y que todo es una patulalla corporativa para para sobrevivir en un mundo no muy feliz entonces bueno está súper bien es un point and click y tiene mecánicas de de 2.5 y de primera persona va cambiando hay muchas cinemáticas por ahora nos ha parecido todo como si fuera una peli y y aparte de eso está todo ambientado en los años 70 la música los colores la todo 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 está ambientado súper guay y la verdad increíble han pasado a tener un equipo de 13 o 10 personas a tener un equipo de 23 para hacer este juego y nos han dado la aquí de review y al final de hoy hacemos un sorteo para todos los subs de la aquí de que nos han dado una aquí de regalo así que un juego increíble nos hemos quedado con ganas de más justo ahora me estaba el hombre el trevo se ha dado cuenta que todo esto es una movida y nos hemos quedado con puzles y tal y se me ha fundido la steam deck así que habéis llegado justo en el momento en el que vamos a cambiar de tercio y estaba estaba jugando un rato como os comentaba estaba jugando un ratito un besaco me voy a cenar te dejo esto vale un besito hola orix un besito marty que vaya bien la cenita guapis otro día sí que vendréis jugar un rato con vosotros vale este dos lo prometo que lo jugaré en directo porque me ha encantado y creo que es un juego perfecto para jugar en compañía vale a nosotros sentados ahí os tomáis algo cenáis conmigo me dais apoyo hacéis lo que queráis y yo de chile aquí jugando bueno cambiamos de tercio vale vamos a cambiar ahora en la categoría del stream